Tengo contita que le gustan las chicas que tenga su platita y le gusta el reventón No le interesa que sea una vieja gorda chaparra o vieja escorba pero que tenga plata A él no le importa lo que diga la banda le tiene sin cuidado lo que quiere es diversión Mi compa Chepe, él mismo me ha contado que tiene un cariñito y hasta un piano le ha comprado Ahora la banda cuando lo ven llegar le cantan su canción y esta dice así Chepe, Chepe, Chepe el baquetón Chepe, Chepe, Chepe el baquetón Chepe, Chepe, Chepe el baquetón Cuido a mujeres con Chepe el baquetón Chepe, Chepe, Chepe el baquetón Cuido a mujeres con Chepe el baquetón Tengo contita que le gustan las chicas que tenga su platita y le gusta el reventón Si es bizcorneta y le gusta el reventón Si es bizcorneta tiene una pata coja Chepe, Chepe, Chepe el baquetón Cuida a mujeres con Chepe el baquetón Chepe, Chepe, Chepe el baquetón Chepe, chepe, chepe el baquetón Chepe, chepe, chepe el baquetón Cuida a mujeres tu chepe el baquetón Mira Mike, ya trae carro nuevo ¿Cómo le hará? Chepe, chepe, chepe el baquetón Chepe, chepe, chepe el baquetón Cuida a mujeres con chepe el baquetón Chepe, chepe, chepe el baquetón Chepe, chepe, chepe el baquetón Cuida a mujeres con chepe el baquetón Y ya se va Chepe, chepe, no se vaya chepe Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey